estamos hablando de gente que ha conseguido hitos excepcionales en el night show pues yo creo que con el que os voy a presentar ahora y con el que vamos a acabar el programa vamos todo el mundo a sucumbir hay gente que ha conseguido pues tirarse desde la troposfera como el magna de aquel otros han descubierto la penicilina otros han hecho los ocho mil ocho miles que hay en el mundo pero el que os vamos a presentar ahora ha sobrepasado yo creo los límites de lo humano con todos vosotros jose luis tan pancho sí señor es una lástima la gente que está escuchando la radio no pueda verlo yo os aconsejo que veáis el vídeo porque os estaréis preguntando es cierto lo que ven mis ojos si lo es es el primer ser humano al que le queda bien una camisa de cuadros bueno con los pantalones también a cuadros pasen y vean niños y niñas lo nunca ha visto jose luis camisa cuadros y pantalón a cuadros de diferentes colores jose luis cualquiera diría que es algo grotesco pero no te queda fenomenal eso y no es un mono o sea esto son por separado pantalón cuadro con camisa cuadro y porque podría ser un mono pero no por un tema de por un tema de mis medidas corporales mi volumen que son únicas se ve en el mundo han conseguido que los cuadros armonicen de una manera insólita porque hasta ahora nunca se había dado un caso de una persona como yo al que le quedé bien pantalón de cuadro con camisa cuadros porque hemos tenido aquí muchos invitados sí sobre todo en la temporada pasada pero porque está este tío sentado aquí como en un taburete para que se me vea entero porque si no se vean los pantalones porque tiene un punto exhibicionista pues que quiere lo vamos a favorecer una cosa jose luis te quiero agradecer que estés aquí en el night show con nosotros porque yo sé que el hormiguero te quería y has preferido así me querido un programa de radio para formicar con las hormigas me querían oye jose luis ya te ha beneficiado te ha perjudicado este superpoder que es una especie de superpoder bueno agridulce agridulce en la vida pues me ha ido bien y mal no es cierto que hay gente que vomita a mi paso pero por otro lado me han dado mucho trabajo en circos como payacho no no como bicho como bicho encerrar así de payasos ni siquiera o también puede trabajar muchos laboratorios científicos donde los científicos pues me han abierto me han estudiado para ver cómo es posible que se limpiaban las manos encima sí 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 comían incluso los tupperware encima mío pero bueno la cuestión es que se han estudiado y han estudiado mucho mi cabeza